Sinceramente yo no ando con nadie por interés. La persona que tiene dinero y la que no tiene valen lo mismo. El día de hoy puedo entrar en una mansión con todos los lujos y comer langosta. Y mañana puedo subir a tomar café en el cerro, más peligroso si quieres. La amistad no la valoro por lo que tengas, sino por quien seas conmigo y con los míos.